Hoy voy a verte de nuevo, voy a envolverme en tu ropa, susúrrame en tu chico... ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Voy a Verte. Y en realidad vinimos a ver a un campeón mundial de los buenos que ha tenido la República Argentina, como es Marcelo Domínguez. Y es un campeón mundial distinto, por suerte para Marcelo y por suerte para muchos boxeadores que salen de abajo y logran, después de consagrarse, permanecer en un nivel estándar de vida porque Marcelo se lo ganó también a base de golpes, de aguantar y también de ser inteligente abajo del cuadrilátero. Gracias por recibirme en el living de tu casa, Marcelo. No, Alejo, gracias a vos. Un placer, un gusto que estés acá. ¿Está bien la descripción que hice de tu persona? Saliste de abajo, como la mayoría de los boxeadores, y supiste encontrar tu lugar. Sí, puede que sí. O sea, creo que hoy, mirando para atrás, uno no... Creo que fui clase media, no tan abajo, pero... con los problemas que tuvieron todos los pibes. O sea, no me creo distinto en eso a los demás boxeadores. Lo único que me propuse es no volver a vivir como cuando empecé. Por algo el sacrificio fue el que hice, ¿no? Creo que no era necesario ser muy inteligente para darse cuenta que uno, el sacrificio que estaba haciendo, era para mejorar siempre. Y bueno, esa fue la idea. En la carrera del boxeador pueden venir los millones y quedarse sin nada. Y también hay otros boxeadores que por ahí no ganan millones, como quizá fue el caso tuyo. Pero que lograste, con lo que ganaste, poquito, más o menos, pensar, decir, yo no quiero volver a padecer, o no sé si padecer. Yo me quiero mantener en este estatus, en este nivel, quiero darme mis gustitos. ¿Vos a medida que ibas ganando tu platita como campeón mundial, porque es ahí cuando empieza a venir, lo que viene empieza a venir ahí, ¿ya pensabas en el día después o se fue dando? Vos sabés que plata, plata, en serio, sí, es como decir vos. Pero yo, antes de ser campeón del mundo, me veía muy bien, ¿eh? Me veía muy bien, porque yo tuve la suerte, vos lo sabés, vos me has relatado, de ser campeón argentino con seis peleas. Y eso me llevó un poco para arriba. ¿A nivel plata también? Y digamos que sí, porque ya no, o sea, vos imaginate que con seis peleas, recién estaban empezando, uno con seis peleas recién empieza a ser semifundista. Y un semifundista no gana dinero. En la Argentina no se gana dinero, ni siendo fundista ni nada, hoy por hoy. Por ahí en esos tiempos, por ahí se ganaba un poquito más. Pero bueno, yo pasé de ser un preliminarista a ser un fundista. Campeón, no fundista solo, fundista campeón. Pero ¿qué pasa? Yo tenía mi trabajo, que no era malo. ¿Qué hacías? Y yo trabajé varias cosas. Yo empecé, tuve muchos años en una editorial de chico, empecé a los 13 años. Primero empecé, vendí algunas cositas en la calle, de entrada, empecé en una editorial hasta los 19 años. Después empecé a trabajar con Carmelo, con mi técnico. Primero pasé, antes de que ese interín, hice una paradita por otra editorial, una imprenta. Que eso fue una experiencia cómica, te diría, hasta de vuelta de vida media extraña. Pero también había un antiguo, lo puedo decir, porque ya no existe más, un supermercado que llamaba Supermercado Hawaii, que era de la zona norte. Y repartía con los carros, repartía los repartos. Hasta que Cuello me hizo entrar en el restaurante. En el restaurante tenía muy buen sueldo. Tuve buenos patrones porque fueron, la verdad, yo siempre me acuerdo de ellos porque nos dieron una mano terrible a mí, a él, no a Carmelo. Y aparte porque aprendí ahí, ahí aprendí. Aprendí muchísimo de ir a cocinar, aprendí a defenderme en la vida. Y mientras tanto te entrenabas. Entrenaba, pero, o sea, tenía mi sueldo, tenía lo de las peleas, pero yo siempre fui a sparring. O sea, yo tuve una etapa de sparring muy buena, yo fui de sparring, te puedo enumerar, con Giovannini, campeón del mundo, Castro, campeón del mundo, Zurdo Vázquez, campeón del mundo, Marcelo Figueroa, que fue a pelear por título del mundo, Marceloni, que en ese momento andaba bien, lo ayudaba un poco, estuve con varios. O sea, pero ¿qué pasa? Supe leer, supe interpretar lo que era hacer sparring. Vos vas a venir a pegar, bueno, si vas a venir a pegar, pagame, la verdad, y no lo hago. Entonces, como nada, va bien. Yo, por ahí, he llegado a ganar, como sparring, he llegado a ganar hasta 3.000, 3.500 dólares. Te estoy hablando de año 90 y pico. En un campamento de un campeón mundial. Sí, creo que mucha guita. Claro. Era mucha guita, mala guita en la pelea, por eso te digo, antes de ser campeón del mundo vivía bien. Sí. Ya tenía bien, tenía un buen pasar. Pero así como entraba, si tenía... O sea, no me podía comprar una casa, no me podía comprar un auto, pero me daba todo el gusto. Pero así como entraba fácil, digamos, para vos, que eras un tipo de gimnasio, era guita fácil, ponerte, si bien los golpes duelen. Sí, sí, era guita fácil. Pero no se iba fácil, digo, que cuidabas, pensabas, che, pará por el día de mañana, o todavía en ese momento no... Y en ese momento, por decir, en ese momento, en ese momento no daba como para guardar, porque aparte era un pibe, me imaginaba, tenía 23 años. Todo se va a poner muy mundialista. ¿Usted qué opina de todo esto? Ojalá que no pase desgracias. Señor, si quiere opinar, quédese. Todo deporte es lindo siempre que se va... Yo tenía la pelea firmada por título del mundo con Guambá. Sí. Y me ofrecen una pelea por título argentino con Oscar González. Con Oscar González. Y me sacaría, me ofrece una torta de guita, 6.000, 7.000 dólares me ofrece. ¿Viste? Para una pelea de título argentino, eran, se den cuenta que estaban pagando 4 o 5 peleas de título argentino juntas. Era muchísima guita. Y me agarra mi margen y me dice, bueno, mira, hasta esta, yo ya había peleado con ellos. Fue uno que me puso un roscazo una vez que yo, si no me agarraba la suga, me caía. Porque me la puso y fue el único que me hizo zapatear en la vida. Después a los últimos, sí, pero bueno. Pero me dice Nicolini, mira, está esto, esta oferta, muy buena guita. Yo me veo en la obligación de decirte, pero tenemos firmada la pelea de título del mundo, así que no nos conviene hacerla. Me dice, viste, casi te saca por knockout. No, me dice, no, vamos a hacerla, le digo, vamos a hacerla, le digo. Marcelo, tenés miles de dólares y querés pelear por 6.000 dólares, vos me estás cargando, vos qué tenés en la cabeza, me dice, te lo presto yo, me dijo. No, le digo, porque de esa forma yo en vez de cobrar, te digo un número cualquiera, 10.000, voy a cobrar 4.000, porque después te voy a tener que cobrar los 6.000. Y de esta forma voy a cobrar 16.000, por lo siguiente un número. Empezó a lo grito y yo lo miro y le digo, mirá, yo te voy a explicar algo, le digo, Hernán, le digo, yo tenía mucha relación con Hernán. Si yo no le puedo ganar a este tipo, vos querés que le gane un campeón del mundo. Aparte yo había hecho una concentración de la Gran Siete en Tandil, estaba, pero se enojó. Dicho sea de paso, me mira Carmelo y me dice, vos tenés razón, loco, me dice. Yo debo explicar algo, le digo, yo me acuesto todas las noches, le digo, y a la noche veo las estrellas, le digo. Pero no porque soy romántico, es porque no tenemos techo, le digo. Entonces si vos pretendés que yo vaya y le gane un campeón del mundo, ¿cómo no le voy a poder ganar a este? Claro, me dice, tenés razón, me dijo Carmelo, vamos. Dicho sea de paso, lo tiré 5 veces. Entonces, te pegué una paliza que, bueno, y ahí, por eso te digo, siempre fue bien. O sea, la guita la agarraba, no es que la tiraba. Por ahí, en esos interines, ayudaba a mi vieja, porque por ahí yo todavía no estaba casado, no tenía nada, viste. Entonces, no, la guita nunca la tiré. A lo que voy es, por ejemplo, a algo muy sencillo. A mí me agarró el corralito. O sea, a mí nadie me vino, así, che, mirá qué pasa esto en el... Agarró y... Te agarró con una... Agarró con mucha guita. Con mucha plata. Sí, y bueno, y de repente, cuando yo dije que no iba a boxear más, tuve que salir a boxear de vuelta. ¿Entendés? ¿Ese fue el verdadero motivo de tu regreso? Sí, obvio. Gracias a Dios yo me pude levantar de vuelta, porque tuve peleas importantísimas después. A mí me decían que era petizo, que era gordito, que no sabía boxear, que no pegaba. Digo, menos mal que no tuve nada de eso, si no hubiese sido campeón del mundo. Digo, ¿qué querés que te diga? Le digo, me decía que tenía una más, aparte de todas las que me faltaron. Le digo, siempre le digo a la gente que... Siempre a tus colegas o cualquiera, ¿qué te faltan? ¿Qué pensás que hubiese...? A mí me faltaban 10 centímetros, 10 centímetros más a ver la masacre que hubiese hecho. Yo lo único que le hubiese pedido a la vida en 10 centímetros más, hubiese hecho una masacre. ¿Y te hubiese gustado haber nacido 15 años más tarde? Hoy, cuando ves la categoría tuya como está, con tantos campeones, con tantos millones... ¿Viste? Sí, sí, diste una buena pregunta ahí, porque no solo me hubiese gustado nacer 10 años... 10, 15 años. Sí, es verdad eso, ¿no? Yo te voy a contar una anécdota que es cómica. ¿10 años después o 15 años para atrás? Claro. Yo siempre digo que el mejor piropo me lo dejo a lectura en el Unapar. Estábamos sentados viendo los seis días en bicicleta, creo que es, un día miércoles, porque Nicolini era uno de los organizadores. Él andaba mucho con el ciclismo y ayudó a la organización. Y me dijo, vení, vení a ver. Bueno, fuimos a Unapar, había menos gente que entre una bicicleta y arriba una moto. No había nadie. Y en un momento me hace... Me palmea la rodilla y me dice... Pero sin mirarme, miraba la vuelta del ciclismo. Me decía, vos naciste 20, 15, 15 o 20 años más tarde. Por, le digo. ¿Sabes lo que hubiésemos hecho acá con vos, con Bonavent o Galinde? ¿Sabes lo que estaba pensando el tiempo? ¿Y sí? El negocio que estaba... O sea, lo que... Y yo en ese momento me cayó la ficha lo que dijo, ¿no? Dije, lo tomo como un halago. Marce, ¿qué hace un muchacho como vos en París, cuando llega a París, cuando ve las luces, cuando pisa Europa? ¿Cuál es la primera reacción? Pasear. Yo, por eso te digo, antes de ir a París a pelear por el título del mundo, yo ya había recorrido bastante. Porque como había ido como sparring de muchos, ya había salido muchísimo. O sea, yo no llegué verde a ningún lugar. Yo llegué a Punto Caramelo, cada cosa que tuve que hacer. Yo lo que sí aprendí de todos esos viajes, a disfrutar. ¿Cuánta gente te llamó, que nunca te había llamado, después de tu regreso de Francia con el campeonato del mundo abajo del brazo? Vos por ahí, ¿no? Porque hace tantos años que me conocés que ya... Pero sé muy bien que la primera impresión es... Te hacen así cuando me ven. Después de cinco minutos te das cuenta que no soy la expresión que tengo en mi rostro. Pero creo que eso también me ayudó mucho a que la gente no entre. ¿Entendés? Pero no, 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 no tuve, no tuve mucho, no tuve. Creo que ni contado con los dedos en la mano. Siempre fueron los mismos. Han venido buenos después, que siguen estando y son muy buenos. Fueron muy buenos, ¿no? La verdad que... No, yo de eso la verdad no me puedo dejar. Le mete un buen ascendente de mano izquierda. Atención, Fabio Moli. Y después lo toma, lo mide y le pega. Domínguez mira al árbitro. Guzmán para que interceda. Guzmán deja seguir la acción. Se hace sucio. Mete cabeza, Moli. Mete cabeza, Moli. Cuidado. Se está convirtiendo en un espectáculo brutal. Sí, señor. Se está convirtiendo en una pelea salvaje. Ahora le tiran un golpe de faja. Marcelo Domínguez. ¿Qué recordás de tus duelos inolvidables contra la Moli Moli? Todo. Si me querés te dije con todo. Porque vos... Claro, porque fueron peleas... Hola, regaladate. Por ahí mucha gente nos mira que no hay de boxeo. Hola, regaladate. Quizás pensando en tu carrera, en el resumen de tu carrera, por ahí las peleas más presentes tuyas son con la Moli Moli. Porque generaron un render impactante. Porque fueron muy buenas peleas. Las tres. Las tres. Y porque le ganaste las tres veces también. Es que me ha pasado, me ha pasado que por ahí gente no te dice que fuiste campeón del mundo. Este fue que le ganó Moli, te dice. No se acuerdan ni que fui campeón del mundo por ahí alguna. Se acuerdan de la pelea con Moli, los que no son muy allegados a la boxeo. La primera llenando el lunapar. Sí. Y según Libera fue de todas las veladas que se hizo fue la que más vendió. ¿Pronóstico para hoy? Gano, como siempre. ¿Knockout? Seguro. A ver la Moli que me dice. ¿Pronóstico para hoy? No lo vale. Ahí está. No habla más. Se van rumbo al ring. La Moli Moli que te ganaba en altura, te ganaba en peso. No se en pegada, no se en pegada. También. ¿Dolía cuando conectaba? Sí. Sí, en pegar pegaba fuerte. Pero el tema es que no me doblegaba en experiencia. Yo a él mismo se lo dije en una pelea porque terminó, creo que fue la segunda. Le digo, Fabio, dejáte de joder. Le digo, no te pongas así. Le digo, sí. Vos estás comparando, disculpame que te lo diga, pero es así. Le digo, vos estás comparando un fitito con una Ferrari. Le digo, yo tengo peleas internacionales, peleas de tiro del mundo. Pelé con todo, pelé con mucho tipo. Vos ni siquiera han peleado, Maté, le dijiste, dejáte de joder. Se nota, eso se nota, alquí era eso no. Le digo, está hablando después con él. Claro. Le digo, Fabio, hoy yo con Fabio, hoy me llevo, hablamos muy seguido, me llevo muy bien. Pero es la verdad, Fabio. Le digo, o sea, no, no. O sea, yo tengo experiencia, le digo, Fabio. O sea, vos podrás ser muy fuerte, pero... O sea, yo siempre lo digo y se lo digo a mis pibes. No ganan más inteligente, no ganan más fuerte. Para terminar, Marce, ¿qué es el boxeo para vos? En mi caso, más de la mitad de mi vida. Tengo 48 a 74 que estoy en él. Imagínate que en mí, a mí me educó, me dio posibilidades, me sigue dando satisfacciones, me ha dado satisfacciones, me la sigue dando. Creo que es mi vida paralela. La mi casa y el boxeo, creo que son las dos cosas con las que yo corro en la vida. Muchas gracias por habernos recibido, Marce. Marcelo Domínguez, el toro, campeón mundial, crucero, pero por sobre todas las cosas, un ser humano que, como él lo dijo en la nota, ha sabido aprovechar todo lo que la vida le dio cuando arrancó, cuando boxeó y también cuando se retiró. Hasta el próximo programa de Voy a verte, por la pantalla de verte.tv. Muchas gracias. 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 Gracias.